Novena a la Divina Misericordia Día primero Hoy, tráeme a toda la humanidad, especialmente a los pecadores, y sumérgenos en el mal de mi misericordia. De esta forma, me consolarás de la amarga tristeza en que me asume la pérdida de las almas. Jesús tan misericordioso, con ya naturaleza el de tener compasión de nosotros y de perdonarnos, no mires nuestros pecados, sino la confianza que depositamos en tu bondad infinita. Acógenos enamorada de tu muy compasivo corazón y nunca nos dejes salir de él. Te lo suplicamos por tu amor, que te uno al Padre y al Espíritu Santo. Padre Eterno, mira con misericordia a toda la humanidad y especialmente a los pobres pecadores que están encerrados en el corazón de Jesús lleno de compasión. Y por su dolorosa pasión, muéstranos tu misericordia para que alabemos su omnipotencia por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video.